Oh, y esos, eso no los he visto nunca me parece, ¿no? Son más perros, pijillas que otra cosa Oh, son muy tochos, ¿eh? Son todos solos, se me ha hecho ver tres Voy de la suya que voy ¡Anda que no! No puedo, ¿verdad? No No puedo hackearlo, qué pena Me he hecho fall, ¿eh? Ay, va, guantazo que pega, tú Madre mía Amigo, caballo Caballo, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Madre mía, ahí va, y nos han matado a los dos Qué pena Ay, eso no se puede sacar en sigilo Pero si estaba en sigilo Qué pena, tío O sea, me ha matado a mí, claro Se ha cargado el caballo Y como estábamos tan encima Pues también me ha matado Así que voy a hacer daño a los dos Váyatela Pero una pena Me he acercado un montón a ambos En sigilo, no me han descubierto De repente, venga Me matan Digo, pues muy bien, hombre, muy bien ¿Empezamos? ¿Esto es mi caballo? Ah, galopadores Ah, estos son los sitios Ahí va, ah, no Sí que estamos más cerca Debo de estar acercándome a la señal ¡Oh! ¡Hola! Mira Mira que vas a cacharros, tú Qué guapo Qué chulo Qué guapo Eh... Buscador de la puerta Habla con marea En corona de madre ¿Cómo en corona de madre? Ahí, buscar el mapa Esto es Cuya largo Seas del diablo Cuya largo nivel 7 Vale Y esta es la principal, ¿verdad? Sí, vale Esta es la principal Pues se la podríamos hacer Esta la vamos a hacer más tarde Esa, ¿vale? Se haremos más tarde En el momento vamos a ir a por misión principal O no Bueno, venga Vamos a por ella Te lo estáis deseando Lo estáis deseando yo también Es guapo, ¿eh? Es como una nave espacial, tío Es como un Star Trek así O sea No sé ¿Me han visto? Ahí va No sé si me han visto Creo que sí Ahí va Vale Tendría que poder saltar Al cuello y largo Desde aquí Sí Desde aquí sí Ahí están Ahí están los tres Ahí va, ostión No pasa nada Me vuelvo a subir Toma, aguantazo Esquiva Madre mía Como te esquivo, ¿eh? Esa que hay de verdad, ¿eh? Venga, ahí No me anda, verdad Si hagamos que iban, tú Es que iban muy bien, tío Toma Vale, vale Ya sé cómo subirme Perfecto Vamos, ahora que reba Debo saltar justo desde aquí, ¿vale? No me he cargado estos vigías Fíjate, al principio los vigías eran súper poderosos Para así decirlo Y ahora, fíjate Nos duran ni menos ¿Se puede trepar? Bueno, pero desde aquí también puedo subir Voy a ver si puedo Vale, voy a quitarme más cositas Voy a quitarme cositas en medio Tom, tom A ver si puedo A ver No, no puedo hacer nada con él, ¿no? Fuerza No me dice nada, ¿verdad? Sobre él, no Que es una máquina Cuillilargo Fuerza No sé qué Salto desde aquí, vale Mira, desde allí también podría haber saltado Pero bueno, también salto desde aquí De aquí Para allá A tope Qué guapo, ¿eh? Qué chulo, tío ¿Dónde verá, tío? O sea, la cabeza está arriba, supongo, ¿no? Vale Estemos listos, amigos Vale Muy bien Ahora solo tengo que llegar a la cabeza Es guay Vale Qué casualidad Que está tan perfectamente esto escalonado Para que yo suba Qué casualidad ¿Qué dice? Lo saboteo ¿Qué dice? ¡Lol! Qué guapo Cuillilargo completados Vale, qué guapo, ¿no? A ver A ver el mapa ¡Hostia! Mira, hostia Podemos de ver a un montón de cosas, tú Claro, todo lo que ha visto Es el diablo Vale, pues ya no podemos bajar en principio ¿Qué bichos son estos? ¿Esos son vigías? A ver, pues qué chulo, ¿eh? Con esto así Mola A ver, ¿qué hace? ¿Tú podemos manejarlo o no? ¿Verdad? No No, dice bajar en rap Pero bajamos en rap Qué guapo, ¿eh? Lo podemos matar, gente Ah, que hemos ya... Ah, pues ya está No, no vamos a matarlo Es tontería, ¿no? Ah, mirad Me han dado solos máxima Punto de habilidad más uno Es cierto, tenemos que meter el tema de habilidad Ok ¿El caballo dónde está? ¿El caballo sí nos habrá curado? Ahí va Móvete Ah, sí, que sí tenemos Igual el caballo está muerto No está muerto, está allí ¿Vendría con la vida al tope? Pues igual sí que no Ah, pues claro Vale, vale No, no, que el caballo vale El caballo se regenera, ¿no? Ah, pues te haces una chetada al caballo Vamos Tal cual, ¿eh? O sea, lo digas, sí Es para arriba, ¿verdad? Vamos, adelante Sí, el caballo es una chetada Porque encima cuando te lo matan Vuelve a revivir O eso creo ¿Sabéis? Vale, vamos tranquilamente por aquí Vale No pasa nada Solo es agüita ¿Me quita vida el caballo? No, perfecto He dicho, ya vendremos Ah, mirad el pavo ese Que pensé, Diego, los pavos reales, ¿no? Mira, a ver si me puedo cargar este Este me tiene que dar bastante experiencia Perfecto, no le he dado Perfecto, caramelo La trabota, caramelo Que te enchufa Vale Uy, no le he quitado demasiado Te lo metí, ¿eh? Vale, no me ha dado Perfecto Vale, no me ha pegado tampoco Ahora sí que me ha pegado La meca ya parió Hostia, tiene un rayo, ¿tú? Toma Este es el caballo Ahí va, que le he pegado a mi caballo, ¿tú? Le he pegado al caballo sin querer, ¿tú? Vaya, vaya Vaya a explicarles he pegado, ¿no? A los dos, ¿no? Vaya a explicarles he pegado, ¿tú? Vale, dice, más adelante Lo puedes curar con el Kirlas Vale, vale, vale Qué bien, oye, qué bien Vamos con un poquito Le he pegado sin querer al caballo, ¿tú? Claro, pensaba que estaba en vivo Tranquilo, amigo, tranquilo Vamos, galopador Vamos Sigue con tu amo Hasta el... Más allá Vale, por aquí no creo que pueda subir Por aquí, por este lateral No se ahoga, claro Como se ahoga Sin una máquina Voy a coger un momento Estas hierbas, ¿vale? Así me curan Chulo, ¿eh? Vale, no pensaba para nada Que el juego iba a ser así Vale, es muy chulo Vale, ya se vamos a seguir el caminito este Mira, aquí es donde estábamos antes Creo No puedo saltar con el caballo, ¿verdad? No, no puedo Vale, por aquí antes nos mataron Creo un pini más adelante Sí, aquí es donde estaban los cacherrinos estos, ¿no? Ah, no Nada, nada Para todos no me acuerdo Donde me han matado Y está guay Está muy chulo que sea mundo abierto Me moló bastante Está bastante, bastante bien Espérate, hemos hackeado ¿Ahí va este? Ah Para que veas, mijo Para que veas Me he confundido por arriba Ahí le puedo pegar esto No le he pegado Tú, mira, a ver Mira, mira Ah, sí, he pegado Vale Pues mira, me dan hasta Sí, me lo dan aunque lo mate desde aquí Antes me han dado como 40 de experiencia Ahora me han dado como 50 Creo, ¿eh? Antes creo que 40-50 Buah, van a flipar, ¿eh? Sí, amigo Veneradme como vuestro Dios A ver, si antes han venerado Bueno, si no está venerando hasta ahora una puerta ¿Por qué no venerarme a mí? Que domo caballos, ¿sabes? La misma La capital, Karja Está hacia el oeste Pero sus soldados te pararán mucho antes de que llegues Que lo intenten Eso Lo que digo es que hay un fuerte Karja Que protege el paso entre el este y el este Bueno, bueno Dicen que los Karja han sellado la puerta por miedo a la plaga de máquinas en nuestra tierra sagrada Ah, será para menos ¿Entonces si acabo con las máquinas corrompidas, abrirán la puerta? Supongo Pero no hay valientes para ayudarte No los necesito ¿Limpiarás el valle? ¿Lo harás tú sola? Mi arco y yo ¿Por tu seguridad? Espero que se te dé bien Vamos a poner este ¿Hasta dónde se extiende la corrupción? La he visto en máquinas en el corazón del valle Y también hemos sabido de máquinas corrompidas al sur Lo que sea la corrupción no solo afecta a las máquinas Quema la carne y enferma a los heridos ¿Tienen puntos débiles esas máquinas? El fuego parece afectarles más que a las normales Vale Solo la diosa puede acabar con esta maldición A menos que descubramos que hay detrás y lo detengamos Aquí dice que el fuego ha afectado más Solo podemos pelear Y rezar a la diosa Recemos a la diosa Por cierto Una cosa que me suena muy raro Es cuando dicen valientes No hay valientes Es como Hostias ¿Cómo valientes? Es como una raza Bueno, una raza no Como un Algo prestigioso Son valientes Pero me suena un poco Uf, ¿sabes? Venga, vamos Tendríamos que irnos ¿Esto qué es? Zona corrompida Nivel 15 Madre mía Podríamos que farmear un montón Y esto Esto es mucho la tela, ¿no? Ah, zona corrompida Nivel 15 también Y este Nivel 20 Madre mía Vale, pero tenemos que subir un montón de niveles Sí Así que Vamos a farmear Que te cagas Y mi caballo La puerta Ah, esto es un misión secundaria Venga, vamos a hacerlo ¿Qué te ha ocurrido? ¿Estás bien? Uh, agradezco esta herida Es una lección que no olvidaré También deberías aprenderla ¿Y eso? Iba tras un pastador al galope Tan concentrada en mi presa Que no miré a dónde iba Directa al umbral de un caldeco Se ha acabado toda la cara ¿Un caldero? ¿Qué es eso? Mmm Eres del abrazo Así que nunca has visto uno Ah, pues no se ve que no la puerta Un caldero es una especie de puerta Supongo Nadie sabe qué hay detrás Uh Dicen que dentro hacen máquinas Y que son cubiles del mal Donde aguardan los espíritus De los diablos metálicos Uh Supongo que da igual Sean lo que sean Están prohibidos Pues pensaba que iba a ser una pregunta estúpida Pero ha sido una pregunta de lo más interesante ¿Qué aprendes de esa herida? Al plantarme delante del caldero Mi presa salió disparada Y me quedé Mirando asombrada Por un momento Volví a ser una niña Cautivada por las historias de cazadores Ante el fuego Sentí un fuerte deseo De ver lo que había dentro Entonces el vigía me atacó Los calderos están protegidos Me defendí a duras penas Y gané este rascuño de recuerdo Si las matriarcas Prohíben esos lugares Es por algo Y no es solo que sean peligrosos No debemos ver Lo que hay dentro Que vayamos a ver Que hay Dice No volveré a flaquear Esta cicatriz Me ayudará Por un momento Sentiste algo Como un Descubrimiento Seguro que eso es tan malo Tiene que serlo No O no habría sido castigada Pues no vamos ya Pues ya ves tú Lo que digo es que no debes Pues describe el lugar a evitar Eres lista Pero no tanto como para escuchar mi consejo Por lo visto Vale Eres adulta No puedo pararte Gracias Está al norte de aquí Tras los riscos rojos En la ladera de una montaña Pero recuerda Te dije que te alejaras Ok Está al norte ¿No? Según parece Son estos los calderos Pero estos ya estaban antes ¿No? Supongo que no Vale Hay más misiones secundarias Hay más cositas que ver Vamos a ver Vamos a ver Que le doy Está en aquel lado Pero bueno Es así Pues allí que voy Hombre que se voy Calderos sigma Me he dicho A ver Ah Estirar disponibles Ah calderos Ah Explorar el caldero Y descubrir los secretos de su interior Ah pues ya podemos ir ¿No? ¿Lo he marcado? Si Si lo he marcado A ver Hosting La historia detrás Vamos a verla Si si vamos a ir Hombre que seamos Hombre ¿Qué nivel somos? Nivel 8 Nivel perfecto para ir para allá ¿Vónde está mi caballo? Aguando a dos Guardamos Un guardador rápido Viene mi caballo No pasa nada amigo No pasa nada Vale Tenemos que ir hacia Hacia el norte Completamente Izquierda a tope Vamos caballo Vamos Vamos Si pilota bien Se controla Bastante Bien Espérate que vamos No sé si es por aquí Sí Vamos a ir por aquí ¿Por qué no? Se cae Ah no Perfecto El jabalí Le enchufo una Bueno la verdad es que sube Bastante rápido el nivel Eso creo ¿Vale? Así con monstruos y tal Mira Más jalopadores Le voy a echar fauna De una De una Lo he cargado, sí 175 Da mucha, mucha experiencia Da mucha experiencia ¡Ahí va! Y muchas hostias, me digo Ah, por saco ahí ¡Ahí va! Madre mía, maquinita Como lo ha puesto, ¿eh? Pensaba que no me atacaba Pero sí, se me ha atacado, sí Me ha pegado alguna castaña Vamos a subir al nivel 9 ya, ¿eh? Se sube muy rápido, tío Eso es hierba Pues esa hierba me la llevo ¡Eh! ¡Eh! Ah, no tengo más Ah, lente del galopador No puedo cogerlo Porque no tengo espacio La verdad que me parió Vamos a ver un momento Esto de inventario Recursos Otro hueso Pero esto fuera No quiero esto A ver, ¿cómo se hacía? Esa, el triángulo Me la llevo ¡Ay! ¿No me la he llevado? Ahora sí, ¿no? Vale, ahora sí Ah, vale, ahora sí Me estaba un poco rayando, la verdad Pero no, todo perfecto ¿Eso qué es? ¿Me los cargo? Toma Que los mate, dice Toma Muerte humana Me dan mucho, tío Porque me han dado antes Por matar humanos Y además son súper fáciles de matar Voy a esperar a que vengan, ¿vale? No me quieren meter allí ¿No pasa por el agua? Creo que no Qué raro Uy, Skirla ¿Cuánto me han dado? Bueno, 6, 7 Bueno, no es mucho Pero para farmear experiencias Son mejorcito, ¿eh? Así que si hay alguna aldea De esta De humanos malos Podría ser lo mejor Y le pueden mejorar las mochilas Para que tenga más capacidad Pues Podríamos hacerlo, la verdad Vale, sí Voy a ir a un mercader Sí, de hecho Bueno, no Ya estoy ahí muy lejos Vale, voy a por esta misión Y luego mejoro las mochilas Porque sí La verdad es que necesito Una mejora de mochilas ya Por aquí Sí, parece que no No pasa por el agua Pero parece muy raro Ah, que esto es el caballo Nos hemos metido en esto de lleno Lugar de máquinas Vale, eso Lo olvidamos Que se ha pecado unas castañas Que te cagas En este momento no hace falta Vale, nivel 8 Creo que si le Sí, luego si matamos A algún galopador más Yo creo que le Eso que son Uh, en esto A ver Hostias Madre mía Vete, vete Que te ha pecado unas castañas Que te cagas Vámonos, picho Vámonos, tranquilamente Me sigue Me sigue No pasa nada Como si no puede pasar nada Vale Corre, corre, corre Da la vuelta Da la vuelta, galopador ¿Cuánto me ha dado? Ay, no, me ha matado Ahora sí 2,60 Guapas Y me da un montón de experiencia, tío Ah, podéis disparar Incluso desde el algo Qué bueno Qué bueno, qué chulo Ven aquí Ven aquí, perro Ven aquí No huyáis No puedes relajarte Ven aquí No huyáis Que es peor Uf Vamos muy rápido hacia arriba No me digo, eh Eh, aquí, ¿qué hay? Ahí va ¡Hala! Recolector congelante ¡Ay, va! Me he atacado No me lo creo Corre, corre, vete Vale, madre mía Eso era como un espinosaurio Tío, qué fuerte Vale, no, vámonos Vamos de aquí No estamos preparados Para esto Hemos dicho que vamos a hacer la misión Vamos a por la misión Está ahí arriba, ¿verdad? Vale, vamos a ir por abajo Por el camino Es un poco difícil yo también Segundo, coja esto Que es vida Perfecto Ah, pues no era la vida Pensaba que sí Virita a tope Vale ¿Cuántas máquinas, no? Uh, ese aquí delante Sí, sí ¡Hala, qué guapo! Vale, son vigías A ver si los perros Corre, muévete, muévete Uno muerto ¡Ay, va! Vaya guantazo Lo mal sonido que te dejan Vale, hay un ahí Tocho de mierda Me tiene aquí Muévete, muévete Galopador En verdad El galopador Es un animal, ¿eh? Me han pegado Me han pegado Chúfale, chúfale Chúfale Vale, uno muerto Perfecto Ahí va, ahí va Ahí va Que me matan Me matan Me matan Me matan Madre mía Eso tanto ha chetado Tú, voy a morir Voy a morir Está demasiado ha chetado Me matan Me matan Vamos a la de fuego Ven aquí, perro Ven aquí Es una pelea, tío Vale, ¿qué es esto? Ahí va Me ayuda Me trata de estar El sonido ese De la voltereta Muere, ¿no? Sí Ahí va No No me lo creo No me lo creo Madre mía Qué traidor Traidor, ¿eh? Vale, ahí no puedo coger El sostino de mierda ¿No puedo hacer pociones? A ver, ¿puedo hacer pociones Por aquí o algo? Eh, pociones Ah, no puedo hacer pociones O sí que puedo Pero desde aquí no La tachanía Aquí sí Vale Vale, esto sí No tienes recursos ¿Cuánto es? A carne de grasa Bueno A ver, sí ya tengo Para cubrirme con este Algo, algo, ¿sabes? Vamos a hacer más de esto Vale Mira cómo está el cazador aquí Venga, mira que me ha atacado Ven aquí, doctor Ven aquí Entonces cargar el arco No te da más Ataque Ahí va Joder, que cuánta vida quitan, ¿eh? En serio Uf, he esquivado Nada a mí Sí, vale Pues muy bien, la verdad Lo malo que me he quedado sin caballo Registrar al chatarrero Bobina para hacer importancia de corrupción Modificado Es que no, no, no puedo cogerlo, tío Venga, va Vamos a tirar por aquí Inventario Recursos Ah Sí que tengo ¿Pero por qué no me ha dejado? Vale, da igual No me ha dejado Vale, pero necesitaría vida Y no tengo nada Lo peor ¿Tú eres aliado o enemigo? No sé Vamos a buscarlo por aquí Vale, a ver si podemos Curarnos un poquito Gracias Vale Vale, aunque sea un poquitico O sea, vamos a buscar un pelincito Y nos enfrentamos aquí a A ver qué son ¿Esos que son? ¿Quién nos han visto? Joder, que sí que tienen alcance, cojones Vale, vamos directamente para acá No es mucho de mentirico Pero bueno Sobreiremos Somos unos cracks Qué guay, ¿eh? Estamos Se ponen en cámara lenta cuando estamos aquí Mola Vale, estos son Vale, estos son nada, tronquitos Necesito vida ¿Qué demonios era esto? No va a ser lo mejor También te digo Pero bueno Menuda puerta Pero ¿cómo abrirla? Saboteándola A ver Supongo que es el nivel El 7, me ha dicho antes Vale Ok Vale Parece muy curioso Muy interesante Baja en rapper Pues menos mal, casi me tiró Ode, de hecho no me tiró a milagro Vale, ¿aquí habrán enemigos? No creo, ¿no? Uy, lo que hay es Hostia, hay mucha maquinaria, tío Muchos motores, ¿eh? Bueno, es obvio Aquí es donde se hacen las máquinas Según ellos El metal La luz Parece que todo este sitio Es parte de una máquina enorme ¿A quién la creo? Totalmente Los robots tienen debilidades A ciertos elementos En el inventario de robots Te dice cuál es la debilidad Vale, vale Ok Está guapo, ¿eh? Me recuerda mucho a No sé, a Transformer Incluso a Ark Cuando están en las naves así Tochas Esa cosa parece una tubería triangular ¿Para qué sirve? ¿Esto qué es? Ahí va No, 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 no Toma, aguantazo Vale, están aturdidos Están aturdidos Muera ese perro Muera ese... No veo mucho, ¿eh? Le he pecado Le he pecado Vale Ven aquí, ven aquí Ven aquí Vale, aguantazo Ahí va Le he pegado No me lo creo Me ha matado justo Un segundo Antes de que le pegara yo No me ha meto No me ha meto No me ha meto